El Banco de España eleva hasta un 9,8% la caída del PIB en 2020 debido a las restricciones para frenar el COVID-19. Así se desprende del último informe publicado por este órgano económico correspondiente al cuarto trimestre del año. El Banco de España constata una intensificación de la senda de desaceleración económica en España iniciada en el tercer trimestre y una pérdida de empuje en la recuperación con una notoria moderación del PIB en el cuarto trimestre debido al repunte de los contagios y las restricciones, por lo que prevé una evolución de la economía entre un crecimiento del 0,6% y una caída del 3%, siendo el escenario central un retroceso del PIB del 0,8%. Así lo señala en el informe de la economía española del segundo trimestre, en el que explica que a pesar del fuerte repunte del tercer trimestre impulsado por la relajación de las medidas, no se han recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria y la trayectoria de recuperación se ralentizó conforme los contagios aumentaban en verano. En tasa interanual estas dinámicas se corresponderían con una pérdida de actividad del 8,6% en el escenario suave, del 9,8% en el escenario central y del 11,8% en el escenario severo. En cualquier caso, señala que la información disponible apunta a una cierta desaceleración adicional del PIB, que sería de magnitud moderada. En cuanto al empleo, señala que las dinámicas serían coherentes con un leve descenso del empleo, que elevará la tasa de paro desde el 16,3% registrado en el tercer trimestre hasta el entorno del 17% en el cuarto trimestre.